Mi nombre es Leonardo Khalil, vamos a hacer un ejercicio de inmovilización de un accidente de tobillo en una cancha de fútbol. Continuamos con el procedimiento. En este ejercicio podemos observar en el video la caída del niño. En la cual se lastima el tobillo, no sabemos en realidad que problema presenta, pero procedemos a realizar una inmovilización con una venda elástica en estilo mariposa para evitar que el daño sea mucho mayor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.